Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados pero estos se negaron a ir De nuevo envió a otros servidores con el encargado de decir a los invitados Mi banquete está preparado ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales Todo está a punto vengan a las bodas Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron Uno a su campo otro a su negocio y los demás se apoderaron de los servidores Los maltrataron y los mataron Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas E incendiaran su ciudad Luego dijo a sus servidores el banquete nupcial está preparado Pero los invitados no eran dignos de él Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron buenos y malos Y la sala nupcial se llenó de convidados Cuando el rey entró para ver a los comensales encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta Amigo le dijo ¿Cómo has entrado hasta aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio Entonces el rey dijo a los guardias Atenlos de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas Allí habrá llanto y rechinar de dientes Porque muchos son llamados Pero pocos son elegidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy estamos ya en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario Lo que el Señor nos invita a reflexionar hoy a través de esta parábola La parábola es responder justamente a la propuesta del banquete nupcial Siempre el banquete, siempre las nupcias nos hacen recordar el reino de Dios Es decir, lo que nosotros estamos procurando de construir como reino de Dios Es decir, los novios al comienzo pero después ya son esposos Y cuando son esposos entonces ahora comienzan con una nueva familia Algo nuevo que tiene que surgir Esa es la gran esperanza y la gran alegría que a todos nos alegran Es como preguntarse qué será de esta nueva familia Qué proyectos nos están trayendo estos jóvenes que aquí se han unido O sea, hacia dónde están caminando Qué es lo lindo que nos van a ofrecer Bueno, esto es por una parte queridos hermanos Y es muy lindo que lo tengamos en cuenta Pero aquí entonces justamente por eso con esta novedad Es que el rey envía, dice, a los servidores para anunciar e invitar Y vengan a esta gran novedad Les invito a todos porque aquí hay una gran novedad que vamos a construir Entonces quiero que todos estemos aquí juntos Para caminar también juntos como familias Y para que podamos traer esa novedad a nuestro mundo Pero qué sucede Dice que envió a sus servidores para avisar a los invitados Pero mire lo que pasa Estos se negaron de ir Los primeros entonces se negaron de ir Entonces yo iba a ir Entonces yo vengo a irmigo y vengo a los dos Tranquilo, no vamos a ir De nuevo envió otros mensajeros Con el encargo de decirle a los invitados Mi banquete ya está preparado, dale fuerza Algo nuevo tiene que surgir Diga, tú ya andé la pecia y ya voy Eso es lo que quiere decir Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales Y todo está a punto Vengan a las bodas Queridos amigos Esto es lo que continuamente pasa De nuestra vida Ciertamente que aquí Jesús estaba refiriendo A los profetas Es decir, los profetas que tenían esta misión Estos son los mensajeros Son los enviados Al pueblo, a la gente Nosotros somos los invitados al final de cuentas Y nosotros vamos a responder Sí Vengan a las bodas Porque ya está preparado Porque te está llamando a algo nuevo Algo nuevo tiene que surgir Todos juntos como comunidad Tenemos que renovar nuestra familia Nuestra iglesia Necesitamos corazón nuevo Necesitamos vida nueva Necesitamos entonces algo que nos pueda renovar Y nos pueda traer Esa alegría Esa salvación Esa dignidad para todo hombre ¿Verdad? Bueno Esta es entonces la primera partecita Pero dice que también estos se negaron Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación Unos se fueron a su campo Otros a su negocio Y los demás se apoderaron de los servidores Los maltrataron y los mataron Ahí entonces nos está hablando un poco también ¿Verdad? De cómo termina Con el anuncio de tantos profetas De tantas personas De tantos que dieron incluso su vida Anunciando a Jesucristo Anunciando la presencia de Dios en medio de nosotros Vengan Vamos a hacer juntos esta novedad Pero sin embargo dice que rehusamos La consecuencia es trágica queridos amigos Como nos dice el evangelio Entonces al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas Para que acabaran con aquellos homicidas E incendiaran su ciudad Queridos amigos Pidamos esta gracia a nosotros Que podamos entender Esta novedad de vida Que la presencia de Cristo siempre tiene que ser un renovarnos Pero para poder renovarnos también Nosotros tenemos que Recurrir Acudir Porque somos comunidad Y ante la propuesta del Señor De participar de estas bodas De estas nupcias Significa para nosotros Una participación total como comunidad Para renovar también nuestra sociedad Nuestra iglesia Nuestra familia Que así sea Que así sea